¡Tiple! ¡Muy bien, premio natuurlijk! He dicho esto tantas veces ¡Sinii! ¡Esto se va a poner feo! ¡Pongan liso! ¡Ébrete, sésamo! ¡Jodidos! Estamos jodidos ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jajajaja! ¡Vámonos! ¡Tengo una idea! Eso es de gente muy cochina Cinco minutos después ¡Que se armen los pinches chingadasas! Cuando ves a alguien no te has preguntado ¿Qué sucede en su cabeza? ¿Qué pasó? Estaba arreglando Es celeste Yo no soy Yo venía caminando tranquilamente Y... Valió verga Valió verga Te moviste cuando todos estaban quietos Celeste traicionero En serio por eso ya 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 ¿Podrías dejar de ser burro por solo cinco minutos? Pero me salí mucho antes de que mataran Yo te creo Pero mi metralleta no Wey No Se acabó Un saludito grande a todas estas personas hermosas Y si tú quieres que te saludes Solo suscríbete y comenta Te reto que encuentres a un cuerpo y lo reportas Y dices yo iba caminando tranquilamente y valió verga Esa sí es buena Sí, sí, sí me gusta ¡Sí! Ahora sí viene lo chido ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Lo mataré en persona ¡Perdón! ¿Eso te dolió? Tan rápido ¿Acaso no lo viste venir? ¿Quién fue? Yo iba caminando tranquilamente y valió verga Yo venía caminando tranquilamente Y... Valió verga Valió verga Es azul ¡Pure idiota! ¿Dónde está tu honor basura? Evidencia Vi a Celeste cerca No tengo pruebas pero tampoco dudas ¡No tengo pruebas pero tampoco dudas! Que yo estaba con morado ¡Pelea de inválidos! Si no es Celeste me sacan Es azul Primero vamos con el Celeste ¡Sí! Después con el Azul ¡Bien! ¡Ya valió madres! Pudranse Es Azul ¡Cállate! Creo que el estafador resultó estafado Cinco minutos después ¡Voy a ir a por ti Marcos! ¡Vamos! ¡Tengo miedo! Es el Azul Yo estaba en Cafetería Lo vi saliendo de la alta野 Andalina Y después volvió a entrar No te entendí ni verga No se inglés Es el 100% Hice todo lo que podía Te reto a ganar una partida sin que muera ninguno y nos suscribimos a tu canal. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Lo haré! ¡Has flipado, eh! Pinche hacker cajapalos. Yo soy Boss Lightyear y esta tropa está a mi cargo. No, yo soy Boss Lightyear. Yo soy Boss Lightyear. Yo soy Boss Lightyear. Decídanse quién de ustedes es Boss. Yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rojo? ¿Y cómo llegaste allí tan rápido? ¡Oh, Dios! Me descubrieron. No sé cómo, pero me descubrieron. Es a querer. ¡Eso es verdad! Ahora les voy a decir cuáles son los impostores. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Es café. No soy yo. Café. Igual votemos al marrón. ¡Eso no me lo esperaba! Te retó a entrar a una partida rusa y culpar al negro y que lo saquen. Y si lo votan, nos suscribimos a tu canal y dejamos nuestro like. ¡Eso es racista! Ahora sí me lo chido. ¡Voy a ir a por ti, Marcos! Ah, veremos qué sucede. No sé qué dijo, pero miente. Es el negro. ¡Ja, ja, 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 ja! Ha flipado, eh. Rezo a que culpes a tu compañero por si algo sale mal en la partida XD y hacer que no sospechen de ti. Patricio, estás loco. ¡Sí! ¡Es peor, hombre! ¡No, no, no! Ahora yo qué hago con esta mierda. ¡Corre, Eddy, corre! En ese momento, se incidió el verdadero perro. Un digno oponente. Y que gane el mejor hombre. Azul. Morado. ¿Qué? Morado. La decepción. La traición, amigo. Morado. Y luego Celeste, que la defiende. Eso tiene sentido para mí. Yo dejo al morado y al otro. Entonces lo mato el morado. Se lo juro, es azul. Rubius, no seas malo. Si no es morado, me votan a mí. ¡Sí! ¡Sí! Soy una amenaza. En caminatas de Fla. Suba. ¿Quién yo? Celeste. Celeste. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Si era morado el otro celeste. Pues sí, güey, no mames. Era el morado, te dije y me culpabas. No soy yo, te vas asesino. Si no es él, soy yo. Si eres joto. Bye, have a great time. Cinco minutos después. ¡Ábrete, sésamo! Rosa. Verde. Rosado. Verde. Azul. No me parece que este chico sea muy listo. Verde. Voto por azul. Rosado. Verde. Rosado o negro. No sé, hombre. Es muy confuso esto, jaja. Bye, have a great time. Cinco minutos después. Look at this dude. Wait, se me cita. No, 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 no. Hey, what happened? Se acabó. This dude. Exactly. Solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!